El relato del genial, queridísimo Osvaldo Hueve, que quizá ahora estén charlando de fútbol por ahí, en algún lugar del universo, con esa definición divina, eh, hágalo, Ludeña. Porque cuando fui joven tuve mis cosas. Va a tocar por el medio, viene el centro por el medio, va la pelota para Carranza que la saca, la vinila para pitar, jugó para Viano, vino para Silva, sale jugando estudiante, va a tocar por el medio, tocó por el hacha, peligro, si pica Gómez, va a picar Gómez, si pico Gómez, está habilitado el tornole, se pica, si cierra de primera y peligro, está solo Ludeña, viene el centro por el hacha, la pelota lo pasa varios, la viene a buscar Santé que ha presionado, tocó por Santé que se metió en el oído, tocó por Ludeña, lo tiene Ludeña, hágalo, Ludeña, ¡Gol! 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 Descubiaste a Río Cuarto y emitió Antonio Ludeña, la tocó Maltita al palo, ¡ forgot! Pero que belleza, hágalo Ludeña, un imperativo, casi una orden, divino. Hágalo y lo hizo Y muchos dicen que se hacía la seña De la camiseta de talleres Fue contra Belgrano, se hacían los bastones Digamos, festejándolo Dicen que la tenía abajo la camiseta Era un mito urbano Pero dicen que tenía la camiseta de talleres Bueno, para hablar un poquito de eso Entre talentosos, creo que se podrían entender Ayer jugó Racing de Córdoba con River Pero bueno, se sucedió todo esto Vamos a saludar a alguien que conoce Bueno, por supuesto estudiantes, porque también jugó aquí Porque dirigió, y nada menos que Roberto Pato Gasparini Querido Pato, Javier te saluda ¿Cómo estás? Buenas noches Ahí lo tenemos, vamos a ver si nos escucha Porque lo estamos viendo bien Ahí está, gloria del fútbol Qué manera de jugar, por Dios El 10 por excelencia del fútbol cordobés Ahí lo tenemos, a ver si nos escucha Vamos a saludarlo nuevamente Hola Pato, buenas noches, ¿nos escucha? No, vamos a tener que... Un pase que fue interceptado seguramente Y ya si no nos devuelve aún el Pato con eso Bueno, tremendo talento De Racing de Córdoba Una de las tribunas del Kempes Lo decimos en ese homenaje tan cordobés Que se hizo allí en lo que era el viejo Chato Carreras Y bueno, hablando un poquito de estas cuestiones A ver Pato, ¿ahí nos escuchás? Ahora sí, hola, buenas tardes Hola, ¿cómo estás? Bueno, lo primero que decimos recién Ya hablaremos de Racing River ayer Pero bueno, esto del hacha Para quienes no lo vimos jugar ¿Cómo podría calificar al hache ludeño futbolista? Bueno, la verdad una gran pérdida para el pulgo cordobés Creo que era un volante Como dicen ahora, mixto Jugaba más de lo que marcaba Pero tenía un despliegue físico muy grande Por eso era muy elegante para jugar Le pegaba muy bien a la pelota Yo creo que un mediocampista completo Que estuvo a punto de jugar en la selección argentina Bueno, hay que decir aquella anécdota De que estaba en la pileta con unos amigos Se cortó un tendón Y por eso quedó afuera de la convocatoria De la selección del 78, ¿no? Sí, sí, sí Sí, sí Así es Bueno, y en su lugar, me equivoco Si digo que fue ocupado por Ardiles Claro, era de los muchos de esa época Uno de los mejores Y bueno, Ardiles lo suplantó Cuando él no pudo ir a la selección Claro Indudablemente Bueno, hoy en día, Pato Vemos a 13 equipos cordobeses en primera Bueno, su cariño Racing Y estudiantes en la primera nacional Y mucho más debajo ¿Cómo es el momento del fútbol cordobés En líneas generales? ¿Cómo lo ve? Yo creo que tuvo un muy buen año 22 Un preascenso Todo el primer en el programa de Vege Estudiante que también estuvo Esperando en el octogonal Y bueno, esperemos seguir en esa senda Y apoyando a los equipos Yo creo que está trabajando bien De la parte de los dirigentes Y eso se refleja En las buenas actuaciones de los equipos Ayer Racing jugó con River Y bueno, fue muchísima gente A Santiago del Estero Mucha gente en las últimas semanas Se asociaron al club Un gigante que está Que está despierto Un poco así ¿Lo podemos graficar? Sí, yo también estuve En salud y viajé A ver el partido Y sí La verdad que Hacía mucho que Racing No tenía 11.000 socios Como tiene ahora Y bueno Es un poco lo que se está viviendo En todos los clubes Acá de Córdoba Un socio Un preponderante En tener los panchas Y bueno Mientras siguen así Los equipos Y eso le dé un respiro económico En los clubes Bienvenido sea Excelente Pato, gracias por su tiempo Es un placer Tenerlo siempre Dispuesto a charlar con nosotros No, muchas gracias a ustedes Un saludo a toda la gente De 154 Que tengo un gran recuerdo Cuando pase como jugador Y director Bueno, el recuerdo Que ha dejado como jugador Acá es maravilloso Así que Buena alegría Un abrazo grande Gracias Abrazo